Más información en esta mañana de la radio, la gente del comedor Todos Somos sigue trabajando intensamente en distintas actividades, en distintas propuestas y por supuesto con algunos pedidos también a la comunidad. Vamos a hablar como siempre agradecemos la atención de Estefanía Zamorano que ya está en línea. Estefanía, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, muchísimas gracias a vos por siempre estar atenta a nuestros pedidos. Bueno, se sigue trabajando, contanos de qué manera hoy y teniendo en cuenta la situación actual en el comedor. Sí, sí, se sigue trabajando normalmente con un poquito de complicaciones, pero se sigue trabajando. Aún en las vacaciones no dejamos de funcionar en el comedor. Bien. ¿Cuáles son los servicios que están brindando hoy a la comunidad? Seguimos con el comedor jueves y sábado, merienda los días viernes, incorporamos actividades físicas los días martes y sábados en la plazoleta de ahí de atrás del comedor, en la calle Venezuela y tenemos apoyo escolar los días lunes y viernes. Y después tenemos los días de elaboraciones que son los días de semana, que con esa plata sustentamos las cosas del comedor. Bien. Y el roperito solidario, ya me olvidaba, que este viernes justamente a las 2 de la tarde hay roperito en el comedor. Es solidario, no hay que abonar nada. Bien. ¿Creció mucho la demanda de las familias en el comedor, de los chicos? Sí, Andrés, sí, sí. Sí se nota cada vez que vamos a cocinar. Es mucho, es mucha la cantidad. Estamos dando en viandas, seguimos con esa modalidad. O sea, llevan los tuppers y nosotros les servimos. De hecho, ya no nos alcanzan las... Tenemos dos ollas populares y ya no nos alcanza, porque más de 20, 22 paquetes de fideos o cualquier otra cosa ahí no se puede poner en la olla. Y eso que hacemos el tuco aparte. Estamos dando de comer alrededor de entre 40 y 50 familias. Un montón. Sí, es muchísimo. Estaría bueno que por ahí la gente se acerque y vea que es real la cantidad de gente. Ponele, los jueves damos la comida a partir de las 8 de la noche. Y 7 y 20 ya hay gente. Y los sábados lo mismo. Se da entre 11 y media y 12 del mediodía. Y a las 11 tenés gente. Porque tiene miedo de que no alcance, porque nos ha pasado un montón de veces de que la comida no ha alcanzado. Y le hemos tenido que dar un paquete de fideos y un puré de tomate a veces cuando tenemos. Porque es complicada la situación de la mercadería. En cuanto a las ayudas, ¿están recibiendo más que antes? ¿La gente colabora más? ¿Esto de estar en contacto con otras organizaciones los ha beneficiado en algún punto? El sábado pasado, en el Día del Amigo, estuvimos haciendo ahí en el comedor con los chicos de Patria Grande. Ellos llevaron todas las cosas para poder cocinar ese día. Pero después, a veces, no es siempre que recibimos esa ayuda. Claro. Por ahí son gente que nos viene siguiendo desde que empezamos, desde el 2018, que por ahí es gente puntual que por ahí le decís, che, tenés algo y te lo da. Pero no es que hay mucha ayuda. Y se van arreglando en la medida que pueden, con lo que ustedes mismos generan también. Porque decías esto de la producción de las semanas, que venden cosas también para recaudar fondos y seguir comprando. Claro, sí, sí. De hecho, ahora tengo que comprar un pack de puré de tomate porque no hay más puré de tomate. El otro día, bueno, nos donó una señora dos bidones de aceite porque no teníamos. Igual que el pack de puré de tomate, no, no, no tenemos. Y nosotros en cada comida hacemos entre 10 y 12 purés de tomate. Es mucha cantidad. Claro. Es mucha cantidad todo. Sí, sí, sí. Es mucho lo que trabajan y además el grupo es reducido. Claro, sí, sí, sí. Ustedes son poquitas las que están trabajando en el comedor. Nos dividimos en grupos. Somos 20 compañeros pero nos vamos dividiendo. Bien. Estefanía, veíamos que otra vez la organización les envía mercadería pero no llega directamente a Pehuajó. ¿Hay que retirarla y hay que ir a buscarla? Sí, sí. Y esto viene ya desde el año pasado, cerca de dos años más o menos. La mercadería llega a Chacabuco y es como el centro Chacabuco. Y hay que ir a buscarla a Chacabuco. Y siempre, cada vez que manda la mercadería tenemos este inconveniente de no tener plata para poder ir a buscarla. Y el que te cobra, te cobra mucho. Y que a veces esa plata vos la podemos utilizar, comprar mercadería acá. Y tampoco da para perderla porque la necesitamos. Vino mucho menos cantidad que la otra vez. Pero bueno, la necesitamos. Es la realidad. Si a poquito, mucha la necesitamos. Así que ese es el pedido de colaboración. Si alguien pasa por Chacabuco o puede ir, podemos llegar a juntar algo como para solventar algo de gasto pero no la totalidad. Claro. Estefanía, ¿y esto lo manda directamente la organización? ¿Viene de algún gobierno? Digo, ¿cómo es que la organización los provee a ustedes de alimentos? Sí, la organización. Somos barrio de pie. Nos está mandando nosotros la ya de nación. Bien. Es todo dentro del mismo movimiento, digamos. ¿Cómo? Es todo dentro del mismo movimiento. Digo, la mercadería la manda el movimiento. No es que viene del gobierno. No, no, sí, sí. Claro, tal cual. Bien. Bueno, quienes puedan colaborar con lo que sea. Porque, digo, habíamos hablado, hacía ya tiempo que no hablábamos en otras oportunidades. Era mucho menos la cantidad de gente que estaba yendo. Era mucho menos el trabajo. Y hoy, ante semejante situación de cantidad de familias que están yendo al comedor, todo lo que la gente les pueda donar es bienvenido. Sí, sí, sí. Todo viene genial. Sí, sí. Es que es mucha la necesidad. Es esa la realidad. Es esa. Y no podemos hacer otro día más de comedor o toda la semana porque, nada, se nos complica. Imagínate con dos días. Imagínate si haríamos todos los días. Aparte, los compañeros tenemos otros trabajos. Y no, no, no podemos. Hacemos lo que podemos. Está bien. El comedor está ubicado en Gasotti 470, entre Caneo y Oro, casi llegando a Oro. Hoy, justamente, las chicas van a estar elaborando tortas fritas y rizquitas a partir de la una y media de la tarde. El comedor mayormente está abierto durante toda la semana. Si no tenemos una compañera que viene bien enfrente del comedor, que cualquier inquietud puede ir bien enfrente, que se llama Sofía. Si no, otro medio es vía teléfono, que es el mío, 49 20 74. Bien, bien. Estefanía, bueno, agradecerte, como siempre, primero, por la tarea enorme que hacen hace ya tantísimo tiempo. Recordamos aquellos primeros pasos que dieron en el comedor y hoy las vemos que siguen trabajando de la misma manera. Así que felicitarlas por eso, agradecerles por lo que hacen y, por supuesto, y como siempre, dejar la radio a disposición para lo que necesiten. Dale, Andrea. Sí, un millón de gracias. Ahora el 6 de octubre va a ser seis años que estamos ya con todo esto. Muchísimo tiempo. Sí, mucho tiempo, sí, 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 sí. Así que nada, siempre te lo agradezco de corazón que siempre nos esté dando la posibilidad de poder hablar y comentar y contar las cosas del comedor. A disposición, como siempre, y por supuesto, todo aquel que quiera colaborar se puede acercar al comedor. Muchísimas gracias, Estefanía. No, gracias a vos, André. Que tengas buen día. Hasta luego. Vos también, hasta luego. Estefanía Zamorano es una de las encargadas del comedor Todo por Ellos del barrio Don Domingo. 40 familias aproximadamente las que concurren hoy a buscar alimento. Se complica a veces la organización, la compra y demás. Lo van haciendo de la forma que pueden y aquellos que quieran, deseen colaborar, lo pueden hacer también. Gracias. Gracias.